Pregunta 71. En razón a la región hidrográfica del Titicaca, región hidrográfica localizada en la meseta del Collao en el departamento de Pulo, teniendo como ríos notables al Ramis, Suches, Coata, Islave y el río de Zaguadero, que es el único efluente de la cuenca. En cuanto al río Ramis, que es el río de mayor longitud y el más caudaloso, es considerado también en la actualidad como el río más contaminado en la región, debido al desarrollo de la minería informal en la cordillera oriental y en la provincia de San Antonio de Putina principalmente, problema que está ocasionando el deterioro y la alteración progresiva de la flora y fauna ribereña. Respuesta. El río Ramis es el más contaminado por la minería informal. El río Ramis es el más antiguo del link. Gracias.